El Barcelona trabaja a marchas forzadas con el fin de poder inscribir a Dani Olmo para el partido del próximo sábado que el Barcelona disputa frente al Atlético de Bilbao en Montjuic. Sin embargo, la tarea no es nada fácil. Es verdad que la salida de Gundogan va a liberar un importante espacio en la masa salarial, ya que el alemán cobraba en el Barcelona unos 15 millones de euros brutos y eso le va a generar un fair play importante al Barcelona, pero no lo suficiente como para poder inscribir al jugador recientemente fichado. Está hablando constantemente el club con la Liga para ver cómo queda el tema, pero en este momento no tiene suficiente fair play. Por tanto, está pendiente de la salida de Clement Englert, que está negociando con el Atlético de Madrid, o también de otros jugadores como Mika Falle. Por tanto, las próximas horas van a ser frenéticas para la dirección deportiva en busca de ese fair play que permita a Dani Olmo poder jugar el sábado y también generar fair play para ver si es posible otro fichaje. A día de hoy, según están las cosas, parece muy difícil que el Barça pueda ir al mercado y traer a otro jugador, sobre todo a otro jugador de renombre. Puede que hubiera algún jugador low cost o de segunda línea, pero un gran fichaje ahora mismo se antoja casi imposible. ¡Gracias!